Conversando con un suscriptor me preguntó si tenía un top 10 de las mejores frases que puede usar un hombre para salir con una chica sin evitar que te digan que no y la verdad es que si lo tengo y te lo voy a revelar en este videito Yo soy Karen Paniagua, tu novia virtual y sin más dilación empezamos Consejo número 1 para invitar a salir a alguien y no perder en el intento y es de que le escribas en la noche A cualquier persona, explícitamente, cualquier cosa que tú quieras pedirle a alguien intenta siempre que sea de noche Es el mejor horario para tú obtener una respuesta más favorable a tu favor Y tú me vas a preguntar, Karen, ¿pero por qué en la noche? ¿Por qué no en la mañana? ¿Por qué no en la tarde? ¿Por qué específicamente en la noche? Por favor, tengo una respuesta muy clara Bueno, yo te lo voy a decir Cuando nosotros estamos en el horario de la noche En el horario nocturno Nuestro estado de alerta ya bajó Nos sentimos como con las defensas ya bajas No estamos como tan ni apurados No estamos como analizando absolutamente todo Estamos en un estado de relajación Porque el cuerpo se está preparando para dormir, para descansar ¿Y por qué te digo que es el mejor horario? Porque en ese estado estás de una manera tranquila No estás estresado pensando en muchas cosas Que a lo mejor en la tarde podrías estar pensando Ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, etc. En la noche es el mejor horario Es más, muchas campañas de publicidad se hacen en la noche Porque saben que es el mejor momento para captar la atención del usuario En este caso tú lo puedes usar a tu favor Y escribirle a la chica que te gusta en un horario nocturno Porque está muy relajada A diferencia del horario de la mañana o el horario de la tarde Así que úsalo a tu favor Segundo tipsito para invitar a salir a una chica Y no ser rechazado Es de que primero tienes que lanzar el maicito Mira, yo te recomiendo algo que funciona en absolutamente todo No necesariamente en relaciones de amor También puede ser relaciones de negocio, relaciones de amistad O si tú quieres conseguir algo Lo mejor que podrías hacer Es empezar a buscar cualidades que tú tengas con esa persona Nosotros tenemos una tendencia a sentirnos más familiarizados Con personas que tienen gustos parecidos a los nuestros Nos cae mejor Así somos los humanos Nos cae mejor las personas que tienen gustos O cualidades parecidas a las nuestras Porque nos hace sentir en familia No nos hace sentir como una competencia O como que eres demasiado diferente a mí Lo similar atrae a lo similar Y esta es la verdad Así que si tú estás conversando con esta chica Empieza a preguntarle cosas que puedan tener en común Para ganarte su simpatía Mientras más simpatía Y mientras más gusto ella pueda tener por ti Es inevitable que te diga que no Si tienen muchas cosas en común Y se llevan tan bien Y tú la invitas a salir Ella no va a poder decirte que no Por el simple hecho de que son muy compatibles No va a poder decirte que no De verdad Inténtalo Vas a ver que sí funciona Primeramente tienes que preparar el terreno ¿Y cómo preparas el terreno? Buscando cosas similares que les puedan gustar a ambos Ya sea con la música Ya sea con actividades parecidas Si tiene que ver con un tema de trabajo ETC Sé ingenioso Pero busca siempre cualidades Que puedan ser muy similares a las de ella Mientras tú vayas siendo más familiar Más cercano a ella Mientras la hagas sentir como Que está hablando con alguien tan parecido a ella Es imposible que te diga que no Por el simple hecho De que tienen gustos similares Y ella ya está generando Ese lazo de cercanía contigo Así que tenlo muy en cuenta Ok Ahora viene la frase Úsala con mucha sabiduría Porque esto es lo que vas a decirle A la chica a la cual tú quieres te invitar a salir Y créeme El 99% te va a decir que sí Es imposible que te digan que no Porque acá vas a usar algo muy clave Que es como un poco de sentimiento de culpa Así que vamos a ser un poco malicioso Pero funciona Atento Le vas a decir es El nombre de la chica Ese es el ejemplo Imaginemos que se llama Marta Ok Hola Marta ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Oye, eres genial Y me gusta mucho conversar contigo Quiero proponerte algo Lo he estado pensando Y aunque me rechaces Igual quiero proponerte Y es de que No sé si te gustaría salir conmigo A tal sitio A lo que sea Pero le dices algo así Y le dices Bueno, así me digas que no Pues no importa Igual lo quiero intentar El hecho de que tú le digas De así me rechaces No importa Ella lo va a pensar Porque Uno No es que la La estás como obligando No es que le estás diciendo Oye Marta Quiero salir contigo Pero ahí nomás queda Si no es que le dices Si me rechazas Pues no importa Le estás dando como la elección A que ella pueda rechazarte Y cuando una persona siente Que no le están presionando Ella Se va a sentir como más libre No va a sentir como tanta presión Lo va hasta a pensar Y puede que te diga que sí Porque Uno Le estás dando El chance A que ella te pueda rechazar Y que siga todo normal Y dos Porque está siendo como muy cortés Muy cordial Y estamos poniéndonos En una situación Donde tú ya has estado saliendo Y hablando con ella Bueno Hablando No saliendo Hablando con ella Ha tenido química Y quieres invitarla a salir Y le dices eso Ahí me cuentas Que te dice Pero usualmente Esa frase funciona mucho Porque estás dando La libre elección A la persona Y a nadie nos gusta Sentirnos presionados Pero si tú nos dices Que bueno Si rechazo No pasa nada Lo va a tener en cuenta Otro consejito Muy importante Días antes De que invites a salir A esta chica Ya imaginemos Que tienes todo planeado Exactamente El día Que le vas a invitar A salir Días antes Tú tienes que enviarle Un mensaje Al menos Uno muy pequeñito Diciéndole Espero que hayas tenido Un bonito día Hola Te paso a escribir Porque te pasaste Por mi mente Te sé Ay ese mensaje Me parece tan lindo Pero tienes que escribirle Consecutivamente Para que ella Te tenga aquí ¿Ok? No necesariamente Tienes que tener Conversaciones largas Con ella Pero ella tiene que saber Que tú estás ahí Tiene que tenerte acá Entonces Así poco a poco Tú vas a ser Como parte De su rutina diaria Porque Sobre todo Si a final de la jornada Ella recibe Un mensajito tuyo Así sea Chiquitito Si es en el mismo horario Es mucho mejor Porque la estás Como acostumbrando A esperar Ese mensaje Así Ella No quiera Oye Te cuento algo A mi me pasa eso Que a veces Me acostumbra A recibir Cierto tipo de mensaje Y yo ya lo estoy esperando Porque siempre lo hacen En la misma hora En el mismo tiempo Y todo eso No necesariamente Mensajes de amor Sino Puede ser como Mensajes de seguidores O mensajes de algún familiar Pero yo sé que a esa hora Me va a escribir Entonces yo ya lo estoy esperando Es lo mismo Que tú tienes que hacer Siempre escríbele Sobre todo Si lo que buscas Es conseguir una cita exitosa Y que no te rechace Escríbele días antes Un pequeño mensajito O déjale un lindo comentario En alguna foto O en algún video Para que ella siempre Te tenga presente Y ya después de eso Imaginemos que después De una semana Tú le dices Para salir Vas a ver que No te va a rechazar Porque tú ya has estado Como presente Ya te tiene acá Espera ese mensaje Con ansias Así que Tenlo muy en cuenta Nosotros las personas Somos animales De costumbre Y nos acostumbramos A cómo nos tratan A la atención Que recibimos Si tú constantemente Si tú constantemente Siempre has estado Como enviándole mensajes A una chica Así ella pues No lo demuestre Si te tiene acá Así somos Así que Tenlo muy en cuenta Y úsalo A tu favor Y como último consejito Yo te digo De todo corazón De que no tengas miedo A ser rechazado Todos hemos sido rechazados Alguna vez En nuestra vida No pienses que Tal vez alguien A quien tú puedes admirar Esa persona Jamás ha sido rechazada Eso es mentira Todos hemos sido rechazados Y mientras más Esos rechazos Lo tomemos como experiencias Para que nos ayuden A mejorar poco a poco Vamos a poder ser más felices Recuerda que Si tú invitas a salir a una chica Y esta chica te dice que no Pues ella se lo pierde Lo intentas con otra mujer Y así Poco a poco Tú te vas a dar cuenta Que te vas volviendo Todo un maestro Conquistando mujeres Y ya se te va a dar De una manera tan natural Que de verdad Ha sido tan necesario El proceso de salir Con chicas Y ser rechazado Para que tú puedas convertirte En todo un maestro De la seducción Así que Espero que este videito Te haya gustado mucho Te invito a compartirlo Con tus amigos A dejarme un lindo like Un comentario también Sobre que te gustaría Que sea el próximo videito Y nos vemos Muy pronto Te quiero muchísimo Para mí Ha sido todo un placer Grabar este videito Para ti Mi precioso tiburoncito Te deseo Todo lo bonito del mundo Yo no hago nada No hago nada ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!